Un diamante de los más altos quilates, no sé, cuáles son los más altos quilates que tiene un diamante. Si fuera oro, yo diría oro, ¿de qué? De 24 quilates. Pero un diamante no sé cuánto, y que se mide, es una vaina maravillosa. Eso es, ¿cómo te digo? Un tesoro. Es un tesoro.